Que no ofendan, pero si se necesitan plantas, se las conseguimos todas. ¿Se habría capacidad para un aparato distinto o hasta más? Sí, sí, sí. ¿Por qué no le dices a Laurita que te envíe el oficio de anoche del licenciado Bartlett? Porque estamos dando un seguimiento, ya llevamos cuatro días sin apagones, a pesar de que ayer lunes se volvió a incrementar el consumo. Estamos pendientes. Entonces, ¿garantiza que eléctricamente no haya ninguna falla? No tiene por qué fallar. Eso lo hacían los mapaches electorales. Le recordamos que los tres días anteriores, 10, 11 y 12 de mayo, el sistema eléctrico funcionó sin ninguna interrupción. Hoy lunes 13 de mayo se alcanzó una demanda de 49 mil 331 megawatts en el pico, casi 50 mil megawatts, superando la de los anteriores que osciló sobre los 45 mil megawatts. La generación programada se mantuvo disponible en coordinación con el SENACE. En suma, hoy lunes 13 de mayo el sistema eléctrico funcionó sin interrupción, acumulando cuatro días consecutivos. Por las altas temperaturas se espera que la demanda se mantenga sobre los 50 mil megawatts, de las altas temperaturas. Pero estamos atendiendo esto. Si hace falta, se recurriría a las plantas.